Caixo, soy Arnaldo Tegui, coordinador general de Euskal Herria Bildu. Hoy vengo a haceros a todas y a todos una invitación. Es una invitación concreta, pero que no se ciñe solo a la invitación concreta. La invitación concreta es a que os hagáis vilquides de esta, la que quiere ser la casa común, el frente amplio de la izquierda independentista y soberanista de nuestro país. Esta es la invitación concreta, pero no se trata solo de hacerte vilquide y de pagar una cuota, se trata de algo más. Hace diez años, desde la cárcel de Logroño, pudimos observar cuál era la fortaleza y la ilusión que se generó cuando Euskal Herria Bildu fue definitivamente considerado como una formación, un movimiento legal para concurrir a las elecciones. Aquella energía, aquella ilusión se pudo transmitir y nos llegó también a la cárcel de Logroño y a todas otras cárceles. Desde entonces hasta aquí hemos hecho un largo recorrido y ahora toca hacer un balance. Y hemos hecho cosas bien, muy bien, y otras cosas seguramente no las hemos hecho muy bien, pero en definitiva todo el mundo es consciente de que hemos adelantado mucho durante estos cuatro años en el proceso de emancipación nacional, en el proceso de emancipación social. Es decir, si uno mira y echa la vista atrás y se ve ahora, pues es evidente que hemos recorrido un camino muy satisfactorio, sin autocomplacencias, pero muy satisfactorio. Bueno, ahora estamos en mitad de una pandemia que tiene consecuencias sanitarias, económicas y sociales y estamos en medio de un mundo que cambia rápidamente y que tiene grandes retos por delante. La transición energética, la igualdad, los cuidados, la transición ecológica y en mitad de todo esto estamos nosotros y nosotras en la vieja nación vasca, en la vieja nación europea que se llama Euskal Herria para hacer frente a estos retos. Y a estos retos solo se les puede hacer frente si hay una izquierda poderosa, si hay una izquierda potente y si hay una izquierda soberanista potente en nuestro país. Sin Euskal Herria Bildu fuerte no hay Euskal Herria Bildu, no hay Euskal Herria fuerte y sin Euskal Herria Bildu fuerte no hay futuro para nuestro país, no al menos el futuro que queremos en igualdad y en libertad y en justicia para nuestra gente. Por eso el año que viene tenemos un proceso asambleario y desde nuestro punto de vista hacer una Euskal Herria fuerte supone daros y darnos la voz y la palabra. Sin vosotros y vosotras no somos nadie, siempre lo hemos dicho. Necesitamos que participéis, que discutáis, que critiquéis, que hagáis propuestas y necesitamos en definitiva tomar decisiones conjuntamente. Hacer un balance de lo que hemos hecho y sobre todo y más importante de lo que tenemos que hacer para hacer frente a los grandes retos que tiene nuestro país y el conjunto de la humanidad, en definitiva, los retos de futuro que nos afectan. Por eso, vuelvo a repetir, la necesidad de haceros virquides, no para pagar solo una cuota, sino para participar en la gran casa común, en la gran familia que constituimos aquellos que queremos una república vasca de iguales. Miescar. Miescar.